cuando quería hacer las cosas y las que pueden hacer entonces por favor existiendo huevos vamos a hacer la que haga el reto que aquel día no lo logró que es el reto la única y así estaba seguramente entonces ya una cita después de superar cualquier reto porque mira que el día hasta la mexicana y les mar y cumplieron el reto y ella no le hacía lo regresaba yo o la mona no es que vamos para afuera hija vaya venga mamá venga venga para acá si no aceptas el consejo de la melisa la mona te puede aconsejar y hablando de la mona está enferma en la casa porque por lo de la lluvia una media lluvia es que ella ya andaba mala entonces la mojada le cayó no pero ella es necia que quería ir vaya ella es necia que quería ir vaya yo siento que a mi huevonear todo el día me hizo en la casa de un virus porque ya rean ni 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 mala cara le hace vaya mamá arrodillese arrodillese y no 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 así de castigo aquí aquí es como se arrodillese para que sintan dolores y se te olvide más que el asco y castigada en el sol con las manos arriba la mona encarga de una vez ya sabes que la cosa de con la no 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 esta niña la experiencia dale pues dale pues la pita ahí te va a caer mamá es que mi ave es de tratártela sin cerrar la boca como le hicimos si vas a poder todos pudimos todos pudieron todos pudieron como 5 para lo que te ha contado dale pues historias de amigas 535 por si la melissa le quiere enseñar a esta niña como se hacen los retos especialmente apura de dios no tenemos tu tiempo mira ya botas a la mitad de un huevo dale esto es la guerrera por favor que se hace la inútil y le digo yo de rodillas y dice así no puedo y ahora que pone así medio las de la chiclín y ahí va para atrás que se espera para quebrado va a creer que para seleccionar un huevo empieza a revolver primero de rodillas rapidito este bótico participático con la boca el reto de la mente es y luego con la boca abierta solo abrí gesto de acá que la yema que pase entera que la yema te pase entera así como te trago no porque el místico me ha contado que son ahí está ahí está si emocionó y no cuesta la experiencia aprende mira por eso que el tico no te quedo con vos no es que no es así cuya tenga la boca abierta o lo abrí el esófago oí lo que te dijo si pasas otro te dio yo paso este bótico oye si lejos lo que te estaba diciendo y no de lo viejo pues enseñale 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 el pelo si lo hace esta niña si lo hace esta niña la primera si lo hace esta niña la primera pobrecita de hoy está corriendo venía a ver esto esta bichada esta bichada de seimer tiene creo que como llamarlo tranquila 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 saca la lengua saca la lengua baja un poquito baja un poquito baja un poquito así como que saca la lengua pero está bien pero está bien pero no voto nada lo que pasa es que yo no sé eso vaya pero lo hizo bien lo hizo bien y se puso de rodillas mira el año que ya voló la yema huevo por favor este ya está a la mitad uno más grande nada tiene dale dale pues bicha abajo más que me estoy diciendo morenita ahí está mira pues melisa mira pues melisa como la vez ese no ha dicho pero no sabe si se bañan y los otros jajaja bueno usted sabe que no digan nada otro huevo chistín venga mamá aquí está aquí está hace sábado a dónde está todo melisa en la mente niña en la mente dale cerra la voz también pues es que está no de él no más pequeña abrís aquí como cuando sólo sólo abrí el esófago y tiene que pasar y abría abría estoy aquí para que no lo bote no lo bote todo está y se burló de bola no importa no importa que sea la boca pero tragarte la entera pero la boca no a propósito que no importa que será la boca mire ya lista